Entra, ya. ¿Qué habitación es? La mía. Qué mal, no hagas eso. Solo hablaremos. Es el lugar más seguro. Anda. Te tengo en mis manos. Buscaré la manera de propasarme contigo. ¿Nihan? Muy bien, Kemal. Zip. Quieres que deje de hablar, ya entendí. ¿De qué hablabas con Emir la otra noche? La tumba estaba vacía, Kemal. ¿Qué significa? Emir dijo que tomó el cuerpo de Linda y se lo llevó. Lo sepultó en un cementerio. Lo hizo por cuestiones personales. Bueno, eso dijo. Es Emir. Eso haría, por supuesto. Así que nos preocupamos en vano. El cuerpo en realidad existe. Nos quiere engañar. Todo está muy claro ahora. En cuanto se enteró, de inmediato habló contigo. ¿Coincidencia? No creo. A mí no me sorprende. No va a engañarme. Y lo más importante, se lo contaste. No, cariño, no lo hice. Entonces, ¿de qué hablaron? Dímelo palabra por palabra. Salimos de aquí y... ¿Te sientes feliz? Claro, por supuesto que sí, cariño. Tu hermano nos dio la oportunidad de construir nuestras propias vidas. Si eso es lo que quieres. No lo sé. ¿Cómo? Aunque me agradaría, y lo digo en serio. No me gustaría construir mi vida y quedar en deuda con alguien. Si no, tus padres ya habrían intentado ayudarnos a encontrar un lugar fuera de aquí. Quizás es porque no quieren que nos marchemos. Sobre todo mi mamá. Ella es muy controladora. Y tu relación con ella es mala también. ¿No te gustaría tener un lugar propio? Ah, entonces tengo razón. Cariño, tu hermano tiene razón. Mira, tendríamos que dejar esta casa cuanto antes. Nihan no tiene control sobre lo que pasa aquí. Es mi mamá y su relación es mala. Además, tendríamos un lugar. Serías la dueña de esa casa. Podríamos comer lo que tú quieras. Y tú pondrías las reglas. Claro que sí. Eso suena muy bien. La única condición de tu hermano es dejar esta casa. Además, podrías arreglar los problemas con tu familia. Cariño, ¿te agrada? Está bien. Será como tú dices, cariño. Estupendo. Intenta confundirnos metiéndose en tu cabeza. No encuentro otra explicación. ¿Eso piensas? Explícame por qué te llevó a esa casa. ¿Por qué te mencionó la tumba? De hecho, sí, tienes toda la razón. Si conozco bien a Emir, comenzará a colocarnos trampas. Nos estará observando a los dos cuando sepa que los seguimos. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos separarnos. Él estará observándonos. Entonces, ¿cómo podremos solucionar esto? Encontraremos otra manera. Lo haremos. Debemos ser cuidadosos. ¿Dejaremos de buscar a Karen? Para nada. Haremos todo lo contrario. Salvaremos a Karen de Emir. La encontraremos donde sea que la tenga. Bien, pero no sabemos a dónde se la llevó, Kemal. Sehir seguirá de cerca, Emir. Y seguro dejará rastro. Vamos a encontrar a Karen. Andando. Creo que me perdí un poco de acción. Nada estará seguro hasta que recojamos a Karen. Contigo siempre hay algo nuevo. Veamos cómo termina esto. ¿Y te encuentras bien? ¿Tú cómo estás? Estaré mucho mejor cuando todo esto termine. Paciencia. Ya casi hemos llegado. Karen está aquí. Así es. Vamos. Anda, hermano. ¡Kemal! ¡Kemal! Tranquilízate, ¿me escuchas? Se acabó. Me disparé y no, no sabía que era. Shh, 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 shh. Ya basta, calma. Ya pasó, Tariq. Acabo de asesinar a una mujer. Karen está muerta. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Alguien mató a Karen. ¡Kemal! ¿Quién lo hizo? No lo sé. No tengo idea. ¿Qué? ¡Kemal! Está bien. Debemos salir de aquí y no mires. Le disparé. No sabía que estaba enfrente. Bien, ya basta, Tariq. Cálmate. La mujer tal vez murió. Yo le disparé. Le disparé. Tienes que relajarte, Tariq. Intenta hacerlo. Ahora te calmarás, ¿me entiendes? Ya todo acabó. Llévate eso. Hazlo. Salgan de aquí. En realidad, lo lamento. Largo. Salgan de aquí. Anda, camina. Salgamos. Vámonos de aquí. Tana. Vete. Anda. Vamos. Lo lamento, Karen. Lo siento mucho. Hola. Quiero relatar un crimen. Lo asesiné. A mi esposa. Yo lo hice. ¿Qué mal? ¿Murió Karen por nuestra culpa? No, no pienses eso. No tuvimos nada que ver en esto. Esto no tiene que ver con nosotros. Karen murió. Está muerta. Tranquila. Cálmate. Jefe, tenemos que sacarla de aquí. Vamos. Nihan, escucha. Tienes que irte con Sejir, ¿entiendes? Yo iré más tarde. No iré a ninguna parte. Nihan, no hay nada que puedas hacer aquí. Vete. Tú tampoco podrás hacerlo. Todo se acabó. ¿Taner? Llame a la policía. Váyanse ahora. No iremos a ninguna parte. Esperaremos y hablaremos con la policía. Sería mejor que no estuvieran aquí cuando eso ocurra. No pueden hacer nada por lo que está a punto de suceder. ¿Y ahora qué le diré a Emir? Me pidió que la llevara a la mujer. Pero la maté. Yo hablaré con el señor Emir, ¿está bien? Solo tienes que estar calmado, ¿lo entiendes? Solo tranquilízate. ¿Disparó el arma? Señor, ocurrió una desgracia. Entonces todo va como lo plané. Sí, señor, por supuesto. ¿Cómo está el maestro Tariq? Realmente mal, señor. Ocurrió una terrible desgracia. Créame, no pude evitarlo. Te creo, por supuesto. Ahora quiero que cuelgues el teléfono y trae a Tariq para acá. Todo debe salir tal cual lo planeamos. Te veré afuera. Enseguida vamos para allá, señor. ¿Qué dijo? ¿Qué vamos a hacer? Olvídalo. No importa lo que dijo. Nos espera. Jaquemate. Te juro que no sé qué decirte, Emir. Tranquilo. Estamos juntos, así que dime lo que sucedió desde el principio. Me equivoqué. Eso pasó. Subestimé el trabajo. Tenías razón. Me confié. Cometí un error. Al principio estaba nervioso. Y entonces, Tufan me tranquilizó, gracias a Dios. Pero cuando llegué al lugar... Tú puedes hacer esto, Tariq. Entrarás por esa mujer y la sacarás de aquí. Es algo sencillo. Tariq, ¿vál? Tuna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te muevas! ¡O dispararé! Espera. Calma. Tranquilízate. Mira que no he venido a lastimar... ¡No te muevas! ¡No te muevas! Maté a la mujer, Emir. ¡Maldita sea! Lo lamento tanto. Escucha, Emir. ¡Lo arruiné todo! Cometiste un grave error. Pero no sabías que Karen estaba armada. Tuviste que defenderte. Si no la hubieras matado, ella lo habría hecho. La asesiné. Cometí un crimen, santo Dios. Estoy acabado. Cálmate, Tarik. Tranquilo. Pude confiar en ti cuando Onder sufrió el accidente. Te sacrificaste para protegerme. Y ahora no te voy a dejar solo. No voy a permitir que algo malo te pase. ¿Me escuchas? Ya es tarde. Para el señor Emir, todo es posible. Solo confía en nosotros. Ve a casa y descansa. Supera lo que pasó. No hables de esto con nadie y al resto déjamelo a mí, por favor. Gracias. ¿Banú, estás en casa? ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Él tendrá dificultades, pero lo superará. ¿Y el arma? Yo la tengo, señor. Bien. Justo como lo planeé, dejaras el arma dentro del basurero. Ah, felicidades, Tufan. Pasaste una prueba. Le agradezco. A veces me pregunto, has logrado pasar bien todas las pruebas, pero yo jamás te escucho. Creo que te descuido. ¿Es difícil para ti? Señor, siempre es difícil lo que usted nos pide. Pues este debió ser más complicado que los otros. Después de todo, es algo delicado, Tufan. Para ser sincero, señor, tuve un poco de dificultad. Tufan, si Tarik no lo hubiera hecho, si hubiese fracasado, por fortuna no fue así. Habría sido yo el culpable de ese asesinato. Pero confías en mí. Como siempre, señor. Ve a casa y descansa. Te lo mereces. Pero no sufras. Tal vez Tarik llegó lejos, pero tú... eres muy significativo para mí. Te lo mereces. Tufan, Tufan, ya está aquí. Tufan, lo menos. Tufan, yo yo también te los hechos. Tufan. Te lo mereces. Te lo mereces. Valió la pena el riesgo Ya no sospecha de mí